Hola chavales, hoy os traigo un nuevo video y mira, hoy un nuevo nivel 8 en la torre del rey, 240 puntos más, hace 5 más de daño, y las torres de la araña, 168 más y 6 de daño. Y me falta poquísimo para los esbirros, me vamos a abrir un poquito más acá, bueno, llevo el gigante mágico, a ver, el gigante, el gigante, a ver, bueno, 852 de euro, 6 más que queda, y 123 arteras no vas a utilizar, así que nada, vamos a ver, una, una capa, y vamos a ver qué tal se me está. Voy a poner, esto, esto y esto, a ver qué tal se me está. Vamos a ver, claro, vamos a ver, vamos a ver, esto y esta una vez. Vamos a verlo, vamos a ver. Pues ahí, vamos a ver, vamos a ver este y esta una vez. Ya tengo 9, por ahí no tengo la bruja. Por ahí no se tengo la bruja. Ya lo estoy usando. y 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